Sopla el viento, comienza un rumor, no hay futuro seguro, después del amor. Canta el cielo, déjate llevar, y sin vista la vista, me lanzo hacia el mar. Luna llena, ¿quién sabe de qué mi planeta es profeta? De lo que se ve, me cedió un deseo, una estrella fugaz, y tu instante menguaje duró mucho más. Pero de pronto todo terminó, ¿y qué hago yo con este canto de llanto? Entre tanto dolor pasó, buscando los retazos, pedazos, por si acaso tiene arreglo, esto que se rompió. Grita el suelo, ponete los pies en la tierra y la guerra del día después. Pero nadie quiere oír la verdad, si con luces seduces a la oscuridad. Las estrellas preguntan por ti, digo astro, no hay rastro, creo que la perdí. Mientras hojas muertas juegan al caer, es el juego del ciego que no quiere ver. Tan de pronto todo terminó, ¿y qué hago yo con este canto de llanto? Entre tanto dolor pasó, buscando los retazos, pedazos, por si acaso tiene arreglo, esto que se rompió. Es con que se rompió.